Vámonos ahora hasta la Ciudad de México, y para ayer nos metíamos al tema de María Amparo Cázar, hablábamos con uno de los filmantes, Leonardo Curcio, nuestro estimadísimo doctor, poníamos lo que decía el presidente, lo que dijo el director de Pemex, también cómo se destapó esta situación, el presidente ayer reiteró la acusación, el mismo director de Pemex, y no sólo eso, fueron a una denuncia penal, nosotros ayer cerrábamos el análisis también diciendo, ¿qué está detrás de esto? Es decir, María Amparo en ese momento era la coordinadora de asesores de Santiago Krill, que era secretario de Gobernación, y a la vez entonces su esposo también era coordinador de asesores de Pemex, a ver, ojo con eso, y la acusación es muy seria, también en el fondo, que de un homicidio que ellos, bueno, más bien de un accidente de trabajo que ellos reportaron, lo reportaron como accidente de trabajo, pero de acuerdo a lo que presenta Pemex y el presidente, en su mañanera desde el viernes, y que ayer reiteran y que ponen una denuncia penal, es que se cambió a un suicidio para cobrar la pensión, un tema muy delicado, y desde el momento que se dio a conocer también Álvaro Odelgado, tú emitiste ahí una opinión de lo que se estaba debatiendo, ¿cómo estás? Me aprecio, Álvaro, mucho sin hablar contigo, hombre, qué barbaridad, bienvenido, buenos días. ¿Cómo te va Luis Alberto? Muchas gracias a ti, muchas gracias como siempre al auditorio para hablar sobre asuntos que nos conciernen a todos, como este, claro. Sí, un asunto, pues como tú sabes, mexicanos contra la corrupción ha traído prácticamente un enfrentamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el sexenio pasado, hay que decirlo con los periodistas, también destapó a casos muy importantes, pero lo que da a conocer el presidente y Pemex también es delicado, Álvaro Odelgado, ¿cómo diseccionar? Mira, para empezar, el viernes sí efectivamente se da a conocer por parte del director general de Pemex el asunto, que sin embargo ya había adelantado en su libro, gracias al propio presidente López Obrador, hace un par de meses. De hecho, yo tuve la oportunidad junto con Alejandro Páez Varela de divulgar, de difundir en nuestro espacio informativo de los periodistas el fragmento del caso que el presidente López Obrador expone en su libro. Desde que se publicó el libro y que nosotros difundimos el caso, había algo turbio ahí. Yo recuerdo el asunto muy bien, hace dos décadas, porque días después de que se suicida el esposo de Mario Amparo Cazar, que era, como tú bien lo dices, coordinadora de asesores del secretario de Gobernación Santiago Krill, yo me encontré con Rubén Aguilar Valenzuela, que era el vocero de Vicente Fox, y me reclamó algo que en realidad era un reclamo al director de proceso. Yo vi a Rubén Aguilar Valenzuela como reportero de proceso que yo era en ese entonces, y me dijo, es que yo le dije a Rafael, refiriéndose a Rafael Rodríguez Castañeda, que no publicara nada del suicidio, y publicó que estaba deprimido el hombre que se había quitado la vida, y que en realidad, hoy sabemos que se maniobró, se hizo un montaje al estilo de Kenaro García Luna, para que su esposa, en aquel momento Mario Amparo Cazar, y sus hijos, que eran menores de edad, pudieran tener las prestaciones que cobraron finalmente. No fue un accidente de trabajo, según el dictamen de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, fue un suicidio, de acuerdo con el dictamen de esta institución, que es el válido, pues, para definir la muerte de una persona. Dicho lo anterior, Luis Alberto, estamos ante un caso de abuso de poder, ante un caso de corrupción, pero no del gobierno actual, sino del gobierno de Vicente Fox, en el que el fallecido, que resultó que se quitó la vida, no tenía ni siquiera derecho a los seguros de vida, porque apenas tenía cuatro meses trabajando como coordinador de asesores del entonces director, este es otro dato, de corporativo de administración, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano, a su vez, de quien era vocero del presidente de la República de entonces, Rubén Aguilar Valenzuela. Entonces, se dio como válido, no el dictamen de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en aquel momento del Distrito Federal, que concluyó que había sido un suicidio. Se dio como válido, por parte de las autoridades de Petróleos Mexicanos, lo que el jefe de la persona que murió dijo, que era Octavio Aguilar Valenzuela, que fue un accidente porque él acostumbraba a fumar sentándose en el filo de la ventana y que aunque no le consta los hechos, porque no estaba en el lugar, sino estaba en Veracruz, él puede decir que se sentaba a fumar en la ventana, en el filo de la ventana y que por eso se cayó. Concluyo para no extenderme más, Luis Alberto, porque sí es muy importante tener en cuenta estos elementos, incluyendo a las personas que intervinieron en la decisión de cobrar, de otorgarle a la viuda y a los hijos una prestación de altos funcionarios de Pemex, no de cualquier trabajador. Entonces, el jefe de la persona que se privó de la vida, del esposo de Mario Amparo Cazar, Octavio Aguilar Valenzuela, fue el que concluyó que fue un accidente. Punto número dos, se ignoró el tema, el dictamen de la Procuraduría de Justicia, que concluyó que fue un suicidio. Y como se alteró esta consideración, entonces se le otorgó a Mario Amparo Cazar, su esposa, aunque ya estaban separados, pues los beneficios de los altos funcionarios de Pemex en aquel momento, que fueron alrededor de 25 millones de pesos, más toda la pensión vitalicia de que disfrutó hasta febrero Mario Amparo Cazar. ¿Quién era Mario Amparo Cazar? Pues no era cualquier persona, sino era coordinadora de asesores del secretario de Gobernación. Y el jefe de su marido lo contrató porque era su amigo, como él mismo lo declara, que había conocido a Márquez Padilla García en la Cedesol y Octavio Aguilar Valenzuela lo contrató porque era el amigo de su hija, de la hija de Padilla García. ¿Qué es lo que estamos ante? ¿Qué estamos en este caso? A mí me parece que es un acto de corrupción y de abuso de poder en el gobierno de Vicente Fox por parte de Mario Amparo Cazar, de Santiago Cris Miranda, de Octavio Aguilar Valenzuela y del propio director en aquel momento, Raúl Los Leos. Recuerdo esa nota, Álvaro, porque la leí el viernes, me puse a documentar entre viernes y sábado, exacto, la única nota que hay es la de proceso. Entonces, es la que habla de un suicidio y habla de todo lo que me está atarrando. Es una nota del 2004, ahí está. De hecho, la tengo aquí en el screenshot, la guardé, dije para cualquier cosa, es la que documenta. Y también aquí entra Rubén Aguilar, está emparentado con uno de los funcionarios de Pemex. Con Octavio Aguilar Valenzuela, es su hermano. Ah, exactamente, que es su hermano. Y era el vocero a la vez. Sí, yo conozco a Octavio Aguilar Valenzuela también porque él fue en la campaña presidencial de Josefina Vázquez Bota en 2012. Ya se conocían Octavio Aguilar Valenzuela y Josefina Vázquez Bota porque él trabajó con ella en la Sede Sol al inicio del gobierno de Vicente Fox. Por eso digo, es muy importante no perder de vista a los personajes que intervienen. Porque hay un elemento adicional, Luis Alberto, que el propio presidente López Obrador publica en su libro en la página 100. Dice López Obrador que después de que ocurrió la muerte del esposo de Matón Paro Casar, ella, acompañada del escritor Héctor Larca, busca al procurador Bernardo, actualmente, pero de la típica... Álvaro, permíteme, Álvaro, se está afectando la comunicación. A ver, ¿volvemos a hablar con Álvaro o a ver que siga? Porque me estás platicando del encuentro que narra el presidente en donde van con Bernardo Batis, Héctor Aguilar Camín, según el presidente, y la misma María Amparo Casar. ¿Volvimos a hablar con Álvaro? Bien, vamos a volver a hablar con Álvaro. Eso pasa de repente en las comunicaciones en la Ciudad de México. Le reitero, estamos dando la otra visión de las cosas. Vea usted cómo estaba entonces relacionado cómo era María Amparo la jefa de asesores con Santiago Krill, Santiago Krill, el secretario de Gobernación, hoy el coordinador de la campaña de Xochitl Galvez, el hermano del funcionario de Pemex, el hermano también de Rubén Aguilar, el vocero, ¿se acuerda usted? El vocero hace 20 años de esto, a lo mejor las nuevas audiencias no lo recuerdan, los que ya andábamos dando lata, sino Rubén Aguilar era el vocero de Vicente Fox. Recuerda usted aquella frase, lo que quiso decir el señor presidente, y quien prácticamente era el pararrayos, o el que tenía que salir a explicar los errores de Vicente Fox. Y hay un capítulo ahí donde también dice exactamente, el presidente dijo, a ver, fueron Héctor Aguilar Camín y María Amparo Casar a pedir que se cambiara el informe a Verdardo Batis, ya afinado, ¿no? Es decir, entonces, procurador del gobierno de la Ciudad de México, con eso te quedaste, Álvaro, me decías para concluir. Adelante. Mira, es un elemento, es un dato muy relevante, porque el presidente López Obrador lo dejó por escrito en su libro Gracias, en el que cuenta que la viuda, María Amparo Casar, actual presidenta del grupo de presión mexicanos contra la corrupción y la impunidad, solicitó al procurador general de justicia de la Ciudad de México, Bernardo Batis, hoy consejero de la Judicatura Federal, cambiar el dictamen de suicidio a accidente. Para ese propósito se hizo acompañar del escritor Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, y el tema es que el propósito, según lo que dice el presidente López Obrador, era que al cambiar el dictamen de suicidio a accidente, pudieran Mario Amparo Casar y sus hijos cobrar los seguros de vida, que fueron dos, y por supuesto garantizar las pensiones vitalicias para ella y para sus dos hijos. El dato es de una enorme relevancia, porque si efectivamente fue así, entonces, yo insisto, estamos no solamente ante un caso de corrupción acreditada de parte de la presidenta de un organismo que dice luchar contra la corrupción, y estamos también ante un caso de abuso de poder porque intervienen altos funcionarios del gobierno de Vicente Fox, empezando por ella, que era la coordinadora de asesores, nada menos que del secretario de Gobernación, y que interviene también el jefe del fallecido, que se quitó la vida, Octavio Aguilar Valenzuela, a su vez hermano del vocero del presidente de la República de ese momento. Entonces, más allá de las identificaciones partidarias, ideológicas, políticas que puedan existir, creo que lo más importante es atenernos a los datos, a los hechos, y concluir a partir de esos datos y esos hechos ante qué estamos. Sí, es un tema sumamente delicado, como ya viste, también hubo cartas de apoyo para Mario Amparo, es decir, también un movimiento, es decir, ¿por qué 20 años después, Álvaro? Se preguntaron. Sí, exactamente, o sea, es un poco lo que, 20 años después, obviamente, pues porque hasta ahora que llegó a la presidencia de López Obrador, yo digo, también, ¿por qué no al principio de su administración? ¿Por qué al final? Bueno, pero hay un dato visional que a mí me parece que choca con lo, con lo que también hay un sector que está defendiendo a Mario Amparo, que es Paula González, que son, esto es la derecha, toda la decisión de intereses, como se ha salido. A ver, permíteme, Álvaro, otra vez, a ver, no sé por qué, de repente entra el duende, es decir, a ver, vamos a, ¿está Álvaro por ahí? A ver, si no, si no volverlo a contactar, por favor, porque, ¿por qué 20 años después? De hecho, nos hemos extendido, es que, reitero, un contexto muy importante frente a un caso que ha generado mucho debate en las redes sociales, mucho debate en los medios de comunicación, un grupo, por supuesto, importante de colegas apoyando a Mario Amparo, ayer escuchamos también aquí a nuestro apreciado Leonardo Ocurcio ampliamente y era necesario también escuchar una otra parte con Álvaro Delgado, es decir, de por qué 20 años después, por qué no antes. Álvaro, para concluir, aquí ya me despertó. Ah, discúlpame, pensé que es que traemos aquí, discúlpame, ¿no? A ver, ahora sí, para concluir, Álvaro, a ver, ¿por qué 20 años después concluimos con esto? Sí, ¿por qué 20 años después? Bueno, porque, eh, al presidente, yo, no, 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 Álvaro, discúlpame, mi querido Álvaro, de veras, es que no te, cuando estás hablando, a ver, podemos volver a marcarle, por favor, Álvaro Delgado, y que termine la comunicación bien, es decir, no nos había pasado esto, no sé, de repente, reitero, cuando es llamada en la Ciudad de México, se complica así, y recuerde, hoy también, Santiago Krill, es el coordinador de la campaña de Xochitl, el Galvez, el presidente ayer, no sé si podamos extraer, el audio donde reiteraron una denuncia penal, vamos, con la causa penal, el presidente a través del director de Pemex, dijo, no sólo reiteraron lo que exhibieron el viernes todo el caso, sino que pusieron una denuncia penal también. Decía yo, ¿por qué 20 años después de ocurridos los hechos del homicidio, de la muerte del esposo de Mario Amparo Cazaro ocurre? Bueno, pues, al final de cuentas, el presidente, primero lo expuso en el libro, es venganza, como se ha dicho, por parte de Mario Amparo Cazaro, de sus impulsores, yo creo que lo fundamental es atenernos a los datos, a los hechos, y evidentemente, también el contexto, hay muchas personas que, como tú bien dices, hoy no recuerdan muchas cosas de hace dos décadas del gobierno de Fox, pero hay que ubicar los datos en lo fundamental. El dictamen de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México concluyó que fue un suicidio, y por tanto no tenía derecho un empleado de Pemex, de alto funcionario de Pemex, que tenía apenas cuatro meses como funcionario, pues, obtener los beneficios de los dos seguros de vida, y la pensión vitalicia para sus deudos. Dos, no fue un accidente de trabajo, como querían que se cambiara Mario Amparo Cazaro, acompañada de Héctor Aguilar Camín, para hacer la petición formal al procurador. Tres, no eran funcionarios y personajes menores los que intervienen en esta historia, eran, pues, el coordinador de asesores del responsable administrativo, de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del vocero del presidente Vicente Fox, por una parte, y por otra parte, Mario Amparo Cazaro, la viuda, que era coordinadora de asesores, del, nada menos que del secretario de Gobernación, del gobierno de Vicente Fox, Santiago Krill. Vistos estos elementos, pues, uno concluye, Luis Alberto, que es un acto de corrupción, porque no había, no tenía, no tenía por qué cobrar. Mario Amparo Cazaro, lo que cobró entonces, se ha cobrado desde aquella fecha hasta ahora, porque no fue un accidente, sino un suicidio, en primer lugar. Y en segundo lugar, es un abuso de poder del gobierno de Vicente Fox, en aquel momento, porque intervienen altos funcionarios, de ese gobierno. Y una última cosa, diría yo, se ha dicho por parte, de, de los defensores, de Mario Amparo Cazaro, presidenta del grupo de presión, mexicanos contra la corrupción, y la impunidad, que el presidente viola la ley, al exponer los datos personales, de Mario Amparo Cazaro, y de sus hijos. Y yo debo recordar, porque también debo decir, que el viernes, yo dije, no está bien que el presidente, exhiba los datos personales, de personas. Pero hoy digo, a ver, cuando se trata, de entes, de personas, que son beneficiarias, de recursos públicos, no procede la protección, de datos personales. Entonces, en este caso, pues se ha ventilado, este asunto, con toda la documentación, que cualquier persona, puede consultar, porque es un caso emblemático, de corrupción, por parte de quien dice, combatir la corrupción, que es Mario Amparo Cazaro. Y esto, concluyo, no está disociado, a lo que tú dijiste, al inicio de este espacio, de esta conversación, ahora que Claudio X. González ha anunciado, que Xochitl Galvez, y el candidato, a jefe de gobierno, de la Ciudad de México, Santiago Otavuada, estarán presentes, en la marcha rosa, o en la concentración rosa, del Zócaro, del 19 de abril. Son, la misma camarilla, Luis Alberto, son los mismos, que estaban con Vicente Fox, en 2004, en este episodio, tan lamentable, de la muerte, de un alto funcionario, y son exactamente, los mismos, que en el 2006, por ejemplo, hicieron toda la campaña, contra López Obrador. Entonces, estamos también, ante una situación, política, electoral, ideológica, sin duda, y este tema, pues, estalla, justamente, en esta coyuntura. Te mando un abrazo, Álvaro, qué gusto tener comunicación contigo, y no la perdamos. Como siempre, muchas gracias, Luis Alberto, y por supuesto, al auditorio, muy buen día. Igualmente, Álvaro Delgado, escritor y periodista, autor también, del Yunque, recuerda usted, la obra del Yunque, el panismo en el poder, que fue ganadora, del premio nacional, del periodismo, por ahí estoy hablando, 2003, 2002, es Álvaro Delgado, también autor de La Masiato, bueno, autor de grandes obras, la verdad, colaborador de Proyecto Puente, muchos años, no lo volvimos a consultar, por la vorágine, en el tiempo, pero es colaborador de nosotros, y le tenemos mucho cariño, también a Álvaro Delgado, y además, reitero, es alguien que conoce, también la vida pública y nacional, ahí están las dos versiones, escuchó usted, la de Leonardo Curso ayer, la de Álvaro Delgado, hoy, y esa es la situación, delicada, muy delicada, la verdad, la situación, yo lamento mucho, esto conozco también a María Amparo, por supuesto, una gran académica, una gran estudiosa, la hemos entrevistado mucho, pero, esa es la situación que hay, eso es lo que ha expuesto el presidente, eso es lo delicado, ¿qué opina usted al respecto? Gracias. 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 Gracias.